Úndete a la feria, invierte y compra y gana, invierte y gana, ven y vive el mundo de oportunidades para ganar. Vive la feria de Cochabamba, la feria internacional, con una plataforma tecnológica que une los negocios, las oportunidades y el entretenimiento. Del 26 de abril al 6 de mayo, FACOBALL 2.0